Mira, 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 qué maravilla tenemos hoy, el mejor viso marino. No te lo pierdas porque esto está más que delicioso. Hola, hoy vengo rápido porque traigo un recetón de esos de cuchara. Si quieres disfrutar de manera sencilla y que a toda la familia se le caiga la baba, quédate a disfrutar de esta recetón de cuchara porque es una de mis preferidas. Lo primero que vamos a hacer es picar una cebollita bien fino. Así que un poco de paciencia y cortarla muy bien. Ahora voy a coger una cazuela amplia y le voy a poner un chorrito de aceite. Uro que esté bien rico. Y aquí vamos a dorar tres dientes de ajo bien picaditos. Los vamos a dejar hasta que comiencen a dorarse un poco y entonces le sumamos esa cebolla que habíamos picado antes. La vamos a cocinar hasta que cambie la textura y se vuelva transparente. En cuestión de unos minutitos la tendremos. Aquí le sumo ocho gambones. También te valen langostinos, camarones, gambas. Solo que tengas a mano que sea de este tipo tan rico. Una vez que los hayas dorado por ambas caras los vas a apartar. Así que vas a coger uno tras uno y a colocarlos en un platito que luego los vamos a meter al final otra vez al guiso. Pero ahora nos ha quedado su saborcito. Le vamos a colocar también pescado. Yo utilizo rape que en mi tierra llaman pichín. Le pongo una cola grandecita, unos 300 gramos. Eso sí, lavadito y picado en dados no demasiado grandes. Una vez que los tienes, pues haces lo mismo de antes. Le das unas cuantas vueltecitas alrededor y se va cocinando. Yo acabo de utilizar gambón. Me da igual si utilizas gambas, gambón, camarón, langostino o simplemente otro producto del mar que te guste mucho. La cuestión es que aporte ese sabor potente y que todo lo que insisto nos quede equilibrado. Cuando el pescado ya empiece a estar cocinado, cogemos patatas o papas y las vamos a cascar encima. Cuatro o cinco unidades. Como ves, clavo el cuchillo y arranco la patata. No la corto directamente para que suelte más magia. También le añado sal al gusto y pimentón, que muchos llamáis páprica. Esto le da un putazo. Y además, en vez de agua, le voy a dar más sabor con un caldo de pescado. Le voy a añadir un litro. Tapo la cazuela y cocino hasta que la patata empiece a estar blanda. En ese momento, pasados esos 15 o 20 minutitos, subo al guiso esos langostinos o gambones de antes y cocino tres minutillos más. Entonces, compruebo que todo está unido y que los aromas son perfectos. ¡Y a disfrutar! Y mira, 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 mira qué pintaza que el cazuela hemos preparado en un momentillo con muy poco trabajo y con un resultado que salta a la vista. A que apetece ponerla ya en la mesa. No me digas que no quieres. ¿Qué te sirvamos? Este platito con patata, pescado y encima langostino. Una maravilla que estoy seguro que sí. Pruebas. Esto está buenísimo. De cosa más rica. Qué fácil ha sido de hacer. Y que te está apeteciendo, que lo sé yo. Atrévete, que lo vas a disfrutar. Y aquí te pongo los ingredientes y cantidades exactas para que todavía te sea más fácil replicarlo en casa. Y ahora se te van los ojos a ese cuadrito. Pues tú úsalo también y a disfrutar de esa súper receta. Que te va a encantar seguro.